Los 5 mejores productos para el cuidado de la barba en hombres He utilizado el Bulldog Cuidado Facial para Hombres, aceite hidratante para barba y estoy impresionado con los resultados. La fórmula original es perfecta para mantener mi barba hidratada y suave. Además, es muy fácil de aplicar, no deja residuos y el aroma es muy agradable. La botella de 30 ml es suficiente para varios usos y definitivamente volveré a comprar este producto. Lo recomiendo a cualquiera que esté buscando un producto de cuidado facial para hombres que realmente funcione. Gracias, Bulldog. Este kit de cuidado de barba para hombres es impresionante. Me encanta el aceite de barba y el suero de crecimiento de la barba. El bálsamo de barba también es fenomenal y deja mi barba muy suave y manejable. Además, el peine de barba incluido en el kit es muy útil. Este es el regalo perfecto para cualquier hombre que quiera cuidar su barba. También es muy fácil de usar y aplicar, lo que hace que sea muy conveniente para mí. Lo recomendaría totalmente. He probado el kit de cuidado de barba para hombres y debo decir que estoy muy impresionado. Contiene todo lo que necesito para mantener mi barba limpia, suave y con un aspecto perfecto. El champú y el bálsamo son de calidad premium, y el aceite esencial es una maravilla para mantener la barba hidratada y saludable. Incluso incluye un cepillo, un peine y tijeras para recortar la barba. Este kit también sería un gran regalo para cualquier hombre que ama su barba. En resumen, recomendado al 100%. Quiero compartir mi experiencia con el kit barba para hombre de Oakzone. Este kit de cuidado completo me ha ayudado a mantener mi barba en las mejores condiciones, y me ha permitido lucirla de manera impecable. El champú, acondicionador, aceite y bálsamo para barba tienen un aroma agradable, y me han ayudado a mantener mi barba suave y brillante. El cepillo y peine son perfectos para definir y dar forma a mi barba, y la tijera de barba es muy precisa. Este kit es un regalo ideal para cualquier hombre que ama cuidar su barba. Lo recomiendo al 100%. Acabo de comprar el kit barba cuidado para hombres, y estoy impresionado con la calidad de los productos. El aceite de barba es genial, me ayuda a mantener mi barba suave y bien hidratada. El bálsamo de barba es muy efectivo en el control de los vellos rebeldes, y aporta un agradable aroma a la barba. El cepillo y el peine son perfectos para desenredar mi barba y mantenerla con un aspecto impecable. Además, las tijeras y la guía de cuidado me han sido muy útiles para dar forma a mi barba y mantenerla en óptimas condiciones. Definitivamente recomiendo este kit a cualquier hombre que quiera mantener su barba hermosa y saludable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.